que es lo bueno, podría hacernos pensar que reina más la maldad que la bondad y eso no es cierto, no es cierto dice el Papa San Juan Pablo II que en el mundo hay una fuerza, un poder un potencial entrañable que va transformando la historia que va transformando desde dentro los acontecimientos convirtiéndolos en acontecimientos de vida probablemente en muchas ocasiones nuestros ojos, nuestros sentidos no los vean, no los miren, no los sientan, no los toquen, no los palpen pero siempre, y esto es de Dios siempre es mayor el bien que el mal nunca, nunca en la historia de nuestra salvación ha sido mayor el mal que el bien siempre quien tiene la última palabra es la bondad de Dios es verdad que los tres días que van del viernes santo al domingo de resurrección que pueden ser tres semanas, que pueden ser tres años cuestan, son días de oscuridad que a todos nos duelen los discípulos de Maús ya regresaban frustrados, fracasados porque pensaban que el Mesías, aquel que les había prometido tantas cosas había sido derrotado en la cruz había muerto ven, y eso es lo que nos quisiera hacer pensar el maligno que ya han pasado tres días, ha pasado mucho tiempo, ha pasado tanto tiempo y Cristo sigue crucificado, Cristo ha muerto, Cristo está en la sepultura no hay solución, no hay salida esos son los tres días donde hay tentación pero el Señor resucita el tercer día el Señor resucita el primer día de la semana y cuando Magdalena va al amanecer ya no lo encuentra no lo encuentra en la tumba, en el sepulcro hasta que Él se le aparece y la llama por su nombre y ella le responde Rabuní Maestro mío siempre amadísimos el Viernes Santo tiene un final inexorable imprescindible no falla y es el Domingo de la Resurrección que el Señor nos siga enviando a su reino para que siga instaurando en el mundo en nuestro país en nuestra patria esos valores que desde las entrañas de la historia van transformando los acontecimientos de nuestra vida danos hoy nuestro pan de cada día esta es una oración claro que sí pero es una oración que se convierte sobre todo en nuestra sociedad nicaragüense en una acción en una acción de solidaridad de fraternidad de amistad ante tanta pobreza ante tanto dolor tanta hambre nosotros estamos llamados sí a pedirle al Señor que nos dé el pan de cada día pero también a compartir el pan de cada día que hermoso que nosotros como parte de nuestro estilo de vida cristiana tengamos la certeza y la convicción que debemos de compartir lo que hay en nuestra mesa y en esta segunda jornada mundial de oración por las personas mayores por los abuelitos las abuelitas los ancianos las personas de la tercera edad estamos siendo llamados con urgencia a compartir nuestro tiempo con ellos a compartir nuestro tiempo con todos los vulnerables con todos los necesitados a poder escucharles sus historias repetitivas porque ellos su presente lo viven de cara a su pasado y nos cuentan una y otra y otra vez las mismas historias y al escucharles no solo hacemos una obra de misericordia sino también que recuerden dice el Papa Francisco ellos son la sabiduría escondida en el mundo ellos también representan nuestra memoria histórica es decir nuestros orígenes ellos ellos nos permiten volver al inicio de donde venimos todos de donde procedemos quienes somos entonces ellos son punto de comunión siempre donde están los abuelos ahí se reúne la familia recuerdo mi propia experiencia de niño todos mi papá sus hermanos todos los primos todos nos reuníamos en la casa de la mamita del papito la abuela y el abuelo son puntos de comunión también son puntos de unidad de familia son referencia para la familia todos volvemos nuestra mirada hacia ellos dediquemos siempre no solo hoy parte de nuestro tiempo y de nuestra vida a las personas mayores dice el papa en su mensaje la ancianidad no es una condenación es una bendición dice el papa no debemos de esconder la ancianidad no debemos esconder la ancianidad diríamos nosotros con nuestras propias palabras queriendo mantener la apariencia de ser joven el papa nos invita a dejar correr el tiempo y pasar el tiempo e ir al encuentro de la ancianidad como un tiempo de bendición como un tiempo de misericordia y nos dice la ancianidad la ancianidad no es una enfermedad es una oportunidad para manifestar el afecto para que el mundo se vuelva más humano y por supuesto más cristiano perdona nuestras ofensas puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende nos recuerda el padre nuestro que ninguna sociedad ninguna familia ningún matrimonio ninguna persona amadísimos puede vivir sin el respeto sin el perdón y el amor siempre necesitamos respetarnos en medio de nuestras diferencias recuerden que ni los dedos de la mano son iguales tenemos hasta maneras diversas de concebir al hombre al mundo a Dios mismo pero el respeto a esa diversidad a esas diferencias marcan el inicio para después llegar al perdón para después llegar al amor para poder amarnos para poder tratarnos como hermanos para poder reconocernos como hijos de un mismo padre y no nos dejes caer en tentación en la tentación del odio de la venganza de la muerte de la prepotencia de la ofuscación de la furia interna no nos deje caer el Señor en la tentación de dividir nuestro corazón no que el Señor no nos deje caer en la tentación de pensar que al mal se le puede vencer con el mal eso no es cierto eso no es posible para los cristianos nosotros estamos convencidos y profesamos proclamamos y predicamos que al mal se le vence a fuerza del bien siempre y si siempre el mundo el mal el maligno nos quisiera convencer que al mal se le vence con la venganza con la furia interna nosotros vamos a insistir pidiéndole a nuestro Padre que no nos deje caer en esa tentación que siempre nuestro corazón esté abierto a la misericordia siempre nuestro corazón esté abierto a tener entrañas misericordiosas a saber hermanos que también inexorablemente infallablemente al mal se le vence se le vence a fuerza del bien esta es una verdad de fe en la que nosotros creemos pero que también hemos visto con nuestros propios ojos hemos descubierto en nuestra vida que efectivamente cuando nos ponemos al lado del bien estamos del lado correcto de la historia estamos del lado correcto de los caminos de la vida y por supuesto en el lado correcto exacto de la iglesia y como Dios lo pide no nos dejes caer en la tentación es una de nuestras peticiones en el Padre nuestro está incluida la disponibilidad para aceptar la carga de la prueba según nuestras fuerzas también la petición de que Dios no nos suelte de la mano entre la súplica no nos dejes caer en la tentación y la exhortación en Getsemaní hay una fortísima relación en Getsemaní Jesús alerta a los discípulos por la tentación de la traición que se acerca el contexto indica que la tentación es la de ver a su maestro como siervo sufriente Jesús conocía no sólo el escándalo que se iba a producir entre los suyos sino que por ese motivo iban a dejar de creer en él alerta velar y orar para no caer en la tentación la tentación del odio de la venganza del desprecio de pagar mal por mal puede y está circundándonos debemos debemos resistir pronunciamos esta petición del Padre nuestro con la confiada certeza que San Pablo nos ofrece en sus palabras Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas al contrario con la tentación nos dará fuerzas suficientes para resistir a ella revolución de la ternura revolución espiritual y pacífica dice el Papa Francisco este no es un tiempo inútil en el que abandonamos los remos en la barca sino que es un tiempo para seguir dando frutos hay una misión que nos espera y nos invita a dirigir la mirada hacia el futuro y será una elección de amor hacia las nuevas generaciones es nuestro aporte a la revolución de la ternura una revolución espiritual en la que estamos invitados a ser protagonistas una conversión que desmilitarice los corazones afirma también el Papa vivimos un tiempo de dura prueba marcado por la tempestad inesperada de la pandemia por situaciones que afectan la paz y el desarrollo estas grandes crisis pueden volvernos insensibles o indiferentes frente a esto necesitamos un cambio profundo una conversión que desmilitarice los corazones que deponga las armas de la soberbia el orgullo de la mentira y que permita que cada uno reconozca en el otro a un hermano todos llevamos una gran responsabilidad enseñar a las mujeres y a los hombres de este tiempo a ver a los demás con una misma mirada comprensiva y tierna hoy todos haciéndonos cargo de los demás podemos encontrar una forma de vivir pacífica y atenta con los más débiles esta actitud tal vez pueda ser confundida con debilidad o sumisión pero serán los mansos no los agresivos los que heredarán la tierra instrumento más útil y valioso la oración coro permanente de un gran santuario espiritual insiste el santo padre hagamos hagamos todo esto aprendiendo a utilizar el instrumento más valioso que tenemos el de la oración estamos invitados a vigilar sobre nosotros cultivar nuestra vida interior por medio de la lectura asidua de la palabra de Dios la oración cotidiana la práctica de los sacramentos y la participación en la liturgia y junto a la relación con Dios las relaciones con los demás sobre todo con la familia los hijos los nietos a los que podemos ofrecer nuestro afecto lleno de atenciones pero también con las personas más desfavorecidas descartables desechables por el mundo los afligidos los de la periferia a los que podemos acercarnos con la ayuda concreta y con la oración así no seremos solamente espectadores en el teatro del mundo no nos limitaremos a balconear a mirar desde la ventana afinando en cambio nuestros sentidos para reconocer la presencia del Señor seremos como verdes olivos en la casa de Dios y podremos ser una bendición para nuestra patria por eso vuelvo a invitarles a esta cruzada de oración y adoración que consiste en que ayunemos todos los primeros viernes de mes en la fiesta del sagrado corazón de Jesús que hagamos a las cinco y media de la mañana el rosario de la aurora desde nuestras casas hogares familias y comunidades y desde los templos parroquiales y el rezo de las mil ave marías estamos hablando especialmente de las siguientes fiestas el 15 de agosto en la asunción de nuestra señora a los cielos el 22 de agosto en Santa María Reina el 8 de septiembre en el nacimiento de la Santísima Virgen María el 15 de septiembre en la festividad de nuestra señora en los dolores el 24 de septiembre en la festividad de nuestra señora en la merced el 7 de octubre en la fiesta de nuestra señora del rosario el 27 de noviembre en nuestra señora de la medalla milagrosa el 8 de diciembre en la solemnidad de la inmaculada concepción de María y el 12 de diciembre en la fiesta de Santa María de Guadalupe hagámoslo por nuestra iglesia por nuestros sacerdotes y por nuestra amada Nicaragua porque sólo la oración salvará a Nicaragua